Buen día mi gente que es lo que hoy es un día que se yo ni sé yo ni sé ni qué día es de tanto que he trabajado se dura mucho sin subir vídeos sorry por eso pero está un poco y hoy estoy con Sebastián y estamos hablando aquí de muchas cosas futuras sé que le prometimos algo y no ha vuelto a pasar los blogs compartidos y otras cosas que iban a hacer pero eso viene pronto y ahora estamos tratando quizás estamos hablando de hacer otro canal pero todavía no todavía no sabemos pero ahí está Sebastián lo vamos a ver hoy y vamos a buscar ahora a Ronnie, no sé si se acuerdan de Ronnie es un primo mío que vive en la república y estaba aquí de vacaciones y hoy que mañana se va otra vez para la república es que lo voy a bludear porque lo vi poco vamos a buscarlo ahora que lo que es tranquilos vamonos estamos listos 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 vamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ahí está Ronnie? ¿Ahí está Ronnie? ¡Ronnie! ¡Que lo cuento! ¡Gracias! 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 Ahí está el perrito. Yoshi, ven acá ¡Gracias! Yoshi es un salvavida ahora ¡Very good! Y ya llegamos a la casa Ahí está Yoshi, la enviendo porque Vamos a cenar Vamos a quitar la cena Mufango Yeah A la mora No, 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 no Esto es porque están haciendo diligencia Y no quise grabar todo eso Y aquí está el chiquito Aquí está Mi piano Ya, poquito a poco El estudio va cogiendo forma Ahora está yendo de reguero, no lo voy a enseñar mucho Pero aquí está el piano Déjame tocarle una de mis canciones favoritas A ver si me sale No se rían si no me sale Ahí va No, 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 no No, no, no un poquito de lo que me acuerdo ahora voy a editar un video que estoy atrasado y esto también y ya después de dormir so take care guys cuídense ya vieron a ronny que se va para domenica mañana so ronny que te vaya bien pero le he pasado bien aquí y tengas buen viaje cuando veas esto pero que va a batallar ahí vieron a sebastian y lo que dije los planes con sebastian vienen pronto so stay tuned para eso y nada los tónicos y los piernas en el like comenten comenten ahí debajo sobre mi vida o no comenten cometen comenten vamos a hablar peace subscribe like take care guys peace a 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